Se va a acabar, se va a acabar, la dictadura de locas Se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar ¡Mentirosa! 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 Por los pocos, por los pocos si hay de nuevo salto al balcón por los pocos, por los pocos si hay de nuevo salto al balcón Y no nos vamos, que el pueblo se lata más allá. Y no nos vamos, que el pueblo se lata más allá. Resentida, DAVID BRemenja. Resentida, 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 Resentida. Resentida, Resentida, Resentida. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Argentina! ¡Argentina! ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!